Pero no nos vamos a ir volando en un avión, ¿eh? ¿No? ¿Nos vamos a ir volando en qué? ¡En una pompa de caón! ¡A la cara del mundo! En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón, volando igual que en un avión En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón, volando igual que en un avión Bienvenidos, pasajeros, bienvenidos, bienvenidos a este avión Volaremos por los cielos, por los cielos del país de la ilusión Las paredes de esta nave, como todos pueden ver Son la mar de cristalinas, tienen una gran visión En una bomba de jabón, yo voy cantando esta canción En una bomba de jabón, volando igual que en un avión En una bomba de jabón, yo voy cantando esta canción En una bomba de jabón, volando igual que en un avión ¡Vamos a mi vida!